Vamos a practicar la zambullida. Sandra, vas a probar tú. Coges un poco de impulso e intenta tocarle el pie a este. Bueno, intenta tocarme el pie. Eso es, sin miedo. Eso es, continúa. Te ha salido un poco de la línea, pero ahí está. Venga, continúa, dale, más impulso. Cada vez cógete más impulso, muy bien. Más impulso ahí, todavía. Perfecto. Vale, atrás, si no os queréis desviar, tenéis la opción de hacer un poco de sentadilla y también podéis echar una mano al elástico, al conjunto de elásticos, por si queréis auxiliar.